Sí, o sea, este es mi quinto año como concejal y durante el año, en años anteriores hubo alguna sesión en enero, este año no hubo. Febrero hoy estamos a 13, mañana 14, Día de los Enamorados. Bueno, feliz día para todos aquellos que estén enamorados, pero digamos, pasa el tiempo y no hay sesión extraordinaria. La voluntad del MIG, que somos dos concejales de 18, estamos siempre al pie del cañón para asistir a la sesión extraordinaria. El día ya hemos presentado, no sé, no me acuerdo, ya perdí el número de los proyectos. Pero bueno, hay que tratarlos, si bien no son de una cosa de vida o muerte, pero esto se va a acumular, se va a acumular y va a llegar el momento que tengamos que resolver un montón de proyectos. ¿Qué ha pasado que no ha habido sesiones? ¿Usted marca su preocupación? ¿Usted está dispuesto? Por ejemplo, recordamos que la concejal Celeste Uberone decía que había que tener una sesión extraordinaria. ¿Qué ha pasado? ¿Mucho concejal de vacaciones? ¿No hay predisposición del oficialismo? Yo creo que no, los dos del MIG estamos siempre. Ahora, responder por los demás, la verdad que no quiero ser alcahuete de decir, bueno, este estuvo de vacaciones, este no estuvo. Hay concejales que yo no los veo desde el año pasado. No sé, a mí, yo trato de cumplir junto a Juan Carlos con la responsabilidad que nos dio la ciudadanía, de estar al pie del cañón, ¿no es cierto? Y bueno, lo que hacen los demás, que la sociedad los juzgue, ¿no?